¿Qué es la propuesta de los investigadores y creadores audiovisuales? Hola, somos un grupo de investigadores y creadores audiovisuales. Nuestra propuesta se enfoca en áreas protegidas, parques nacionales de América del Sur y las comunidades que los habitan. En general, los proyectos, tanto gubernamentales como privados de turismo, no contemplan la relación que estas comunidades tienen con el territorio. Como consecuencia, van perdiendo áreas de influencia, zonas donde realizar sus actividades de subsistencia, como la ganadería extensiva, la recolección de frutos, lentamente se ven obligados a abandonar sus tierras y a su vez se amenazan los saberes, generalmente de tradición oral. Proponemos un trabajo en dos ejes. El primero, a través de un diagnóstico participativo, desarrollar planes de turismo sustentable con el ambiente y las comunidades, que éstas sean parte del proyecto, fortaleciendo sus capacidades y a su vez dándoles nuevas herramientas para que ellos puedan generar ingresos económicos. Por otro lado, desarrollar un inventario del patrimonio natural de los parques nacionales, una gran base de datos audiovisual, abierta y sistematizada, que pueda seguir creciendo en el tiempo, que a su vez las comunidades puedan seguir aportando información que solo viviendo en estas áreas puedan conseguirse. De esta manera se fortalece el vínculo con las comunidades, se les acerca a nuevas tecnologías y se genera un poderoso material, tanto para educación como para promover estos emprendimientos de turismo sustentable.